Con la metralladora, con la metralladora Con la metralladora Con mis a la balacera y se forma la locura Aquí traigo locura para tu calentura Me traigo directamente desde mi tierra a Honduras Mojimito de placer y de cintura Huelo a guerrillo de rebarme Pero todo ha sido el barrio en esta guerra Yo soy un verdadero veterano Te vuelvo a ganar y que no se te haga extraño Los 365 días del año Pero mira como lo mueve Mira como lo mueve Mira como lo mueve Con la metralladora Con la metralladora Con la metralladora Ya no chuntisiten esta guerra lirical Ya no chuntisiten en la vida musical Mujeres atribuidas en esta guerra mundial Le corren un movimiento criminal Por el que comienza el ataque Ya no hay escape Si tú estás loco yo lo estoy de remate Tengo viejos y polisco para el combate Pero voy a ganar y por que no se me va a ganar y 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 que no se me va a ganar. ¡Bum, bum, 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 pegado! ¡Bum, bum, 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 pegado! Con la metralladora, con la metralladora